Muy buenas a todos, soy Alvin y aquí os traigo una nueva noticia sobre el mundo de los videojuegos. Bien, ha salido un vídeo en el cual con la salida de Warthogs hoy a la venta ha salido un vídeo en el que muestra la Chicago Real con la Chicago del juego. Es decir, básicamente el vídeo dura un minuto y cuatro segundos y básicamente como Warthogs está inventado en Chicago han querido comparar la verdadera y la ficticia creada en el juego para que básicamente puedas ver las diferencias y básicamente ver un edificio en el juego y luego verle en real para que veas la comparación nada más. Así que, esto es todo. Hoy ha salido 27 de baño para las diversas plataformas PC, PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360 y en un futuro no muy lejano para la consola Wii U. Y ya nada más, si os ha gustado la noticia dadle un like y suscribiros a mi canal. Un saludo y hasta luego.